¿Cuál es el cambio en Londres? Sí, como decíamos, pues yo trabajo en el mundo de wearables y yo trabajaba con el MIT en el 2004, al principio de todo el concepto wearables, pero teníamos una visión bastante diferente. Ya son 10 años y este es el tipo de wearables que vemos hoy, pero los wearables con los que yo trabajo son más de este tipo. Es intentando que de verdad el wearable sea vestible. Ahora mismo en realidad las cosas que vemos, como ves en la imagen anterior, yo los llamo más portables. Realmente la diferencia entre un móvil o el Google Glasses no es tanto, sino que te permite estar manos libres. Entonces yo acepto llamar a estas piezas wearables porque te permiten hacer trabajos con manos libres que no te permiten un teléfono. Pero no es wearables en el aspecto de textil, lavable, flexible, transpirable, etc. Este es un proyecto para Hugo Boss, que es un traje entero de chaqueta con LEDs. Ahora, entonces sí, yo estaba en el MIT, pero también tengo un máster de diseño de Central Saint Martins. Y Central Saint Martins es una universidad en Londres bastante reconocida en el mundo del diseño. Entonces casi como que me muevo entre los dos mundos y por eso trabajo en estas cosas. Los proyectos han recibido muchísimos premios y el último es un premio del Duque de York. Un premio real y os contaré un poco la experiencia también. Y si estáis más interesados también hay una charla de TED que di en enero o en febrero este año. Y aquí está ayer, justo antes del vuelo, que tuve que estar en el Palacio. Y es ahora mismo el Duque de York que está haciendo unas iniciativas muy interesantes para saltarse un poco el sistema educativo tradicional y ayudar a los jóvenes a montar empresas. Y yo soy una de las voluntarias que ayuda a los jóvenes a montar empresas si sus empresas son de hardware y de wearables. Aquí hay una imagen también de la colaboración que hice para trabajar con la ceremonia de clausura de las Olimpiadas. Esta es para Brasil, cuando Londres tuvo que darle la bandera olímpica a Brasil, pues Brasil quería realmente lucirse, literalmente, y llevaban trajes todos iluminados y sincronizados con la música. Este es un trabajo para Guinness que utiliza materiales reflectantes, también voy a mostrar eso. Y es un inflatable que tiene integradas las luces y también tiene integradas los ventiladores que mantienen la pieza en movimiento. Ahora voy a mostrar un vídeo que es un proyecto que hemos realizado para Cadbury. No sé cuánto sabéis mucho aquí de tecnología o si habéis hecho ya hardware, pero esta pieza utiliza Arduino y también el Raspberry Pi y tiene biometrics de manera que replica tu heart rate, los latidos del corazón, para hacerte sentir como si fuese un eco de que estás disfrutando la chocolatina. Entonces la chocolatina está escondida en el bolsillo, al sacar la chocolatina del bolsillo, el circuito se activa y empieza a moverse, a iluminarse. Vamos a mostrar un vídeo, me parece, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.